Hoy me levanté con ganas Estoy pa' barrio, estoy pa' fiesta ¿Dónde está la bebida? Estoy pa' fuma y pa' cerveza Hoy estoy pa' salir fumar y ver Que no te voy a coger, que no te voy a coger Amanezco con resaca, si levanta me voy Que no te voy a coger, que no te voy a coger Hoy estoy pa' salir fumar y ver Que no te voy a coger, que no te voy a coger Amanezco con resaca, si levanta me voy Que no te voy a coger, que no te voy a coger Estoy pa' amanecer, con mareo con resaca Hay mucho fumar en laga No está lo mismo rubia negra que mulata Hoy que coja onda aunque a este flaco le doy Va como amanecer hoy Estoy hecho un playboy Que me lo mismo porque Hoy estoy pa' salir fumar y ver Que no te voy a coger, que no te voy a coger Amanezco con resaca, si levanta me voy Que no te voy a coger, que no te voy a coger Hoy estoy pa' salir fumar y ver Que no te voy a coger, que no te voy a coger Amanezco con resaca, si levanta me voy Que no te voy a coger, que no te voy a coger Hoy estoy pa' salir fumar y ver Que no te voy a coger, que no te voy a coger Amanezco con resaca, si levanta me voy Que no te voy a coger, que no te voy a coger Hoy estoy pa' salir fumar y ver Que no te voy a coger, que no te voy a coger Amanezco con resaca, si levanta me voy Que no te voy a coger, que no te voy a coger No te voy a coger, que no te voy a coger